¡Suscríbete al canal! Les explico varias cosas, pongo algunos ejemplos y bueno, pues si os parece, comenzamos. Bueno, pues a continuación os dejo las tres siguientes fotos, ¿vale? Serán con los jugadores más rápidos, ojo, ¿eh? Más rápidos en el sprint, en la velocidad punta. Después os dejaré otras tres imágenes con los jugadores que más aceleración tienen. Hay que hacer distinción, ¿vale? En Ultimate Team, la media que os sale cuando os pone velocidad, en realidad lo que hacen es la media de estas dos cosas que os estoy mostrando, ¿vale? Yo os las separo, ¿vale? Una cosa es velocidad punta y otra cosa es aceleración. ¿La aceleración qué es? Bueno, pues la aceleración es cuando un jugador sale con el balón, ¿no? Está parado y de repente sale. Esa es la aceleración. En los diez primeros metros puede ser muy rápido, pero después, pues por varias razones, porque se cansa enseguida o porque, bueno, pues porque no da más de sí, ¿no? No da más velocidad. Bueno, pues puede ser que el jugador luego no, luego le den caza, ¿no? Y decir, joder, pues si tiene muchísima media de... ya, ya, tiene mucha media porque han hecho una media de las dos. Tiene mucha aceleración, pero luego no tiene tanta velocidad, ¿no? Hay, por ejemplo, igual casos que tienes 95 de aceleración, pero luego 85 de velocidad, ¿no? Entonces te hacen una media de esas dos cosas y dices, ostras, pues corre 91, ¿no? Pero luego, pero en realidad no corre 91, corre 85, ¿vale? Por eso, pues me gustaría aclarar eso, que una cosa es velocidad punta y otra cosa es aceleración. Y en Ultimate Team lo que hacen es una media de las dos cosas. Bueno, ya habéis visto, estas tres fotos son de los jugadores con más aceleración y ahora os voy a poner algún ejemplo. Bueno, pues estos son los dos ejemplos que os decía, ¿no? Ya veis que Coutinho tiene una aceleración de 90 y una velocidad de sprint, pues bastante más inferior, ¿no? Canta mucho, ¿no? Por eso la media de velocidad es de 83, pero claro, si intentáis correr, si pensáis que corre 83, estáis muy equivocados, ¿no? Lo mismo pasa con Balboa, pero al revés. Su aceleración es muy mala, pero una vez que cogera esa velocidad, ¿vale? Puede llegar a alcanzar 90 de sprint, ¿no? Y en Ultimate Team su velocidad media es de 84. Bueno, pues yo creo que esto es todo en cuanto a la velocidad. No creo que haya ningún problema. Os he puesto los más rápidos y los que más aceleración tienen, ambas cosas. Así es que, y os he explicado también un poco, pues eso, ¿no? Pues la media de velocidad, que nada tiene que ver con la velocidad o con la aceleración, sino que es una media de las dos cosas, ¿vale? Así es que, nada, chavales, likes favoritos, espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva. Y si me dejáis en los comentarios sobre qué queréis que sea lo próximo que haga de esta serie, los más fuertes o los más, los que más regate tienen o lo que sea, bueno, pues lo agradeceré porque de eso tratará el siguiente capítulo. Nada más, chavales. Un saludo. Y adiós, adiós. ¡Suscríbete! El mejor día de la semana Enciendo el Skype y respondo la llamada Dos viernes por la noche, cinco el streaming en vídeo A partir de las once con Remember y el streamo Suscribiros que son...